Son las 7 y 55 minutos, y lo llamaron debateador emergente, Julio Alberto Martínez. Muchas gracias por cederme la palabra. Señores, en el día de ayer hubo un tweet que revolucionó las redes sociales y provocó una reacción... Que ha generado, o que generó un revuelo mediático. Son trending topics. El tweet que publicó, primero lo hizo el doctor Franklin Almeida, ante una nota de prensa, ante unas declaraciones que dio el portavoz de la presidenta, Roberto Rodríguez Marchena. ¿Qué dijo Marchena? ¿Qué dijo don Roberto? En una entrevista, en un programa de televisión, planteó que lo único que garantiza la permanencia del PLD en el poder es el presidente Danilo Medina. Y ante esa, él expone cuáles son sus argumentos y el contexto en el que dio esas declaraciones, y luego el doctor Franklin Almeida le responde, diciéndole que cuánto vale la tranquilidad, y luego le pone tu chequecito, y en un hashtag... Por cierto, mal escrito, porque un chequecito con C corta. Así, con los diminutivos escriben con C. Y hace un hashtag y le dice, tumba polvo, tumba polvo, con un chequecito. Sabemos que la palabra tumba polvo, prefiere a un tipo de lambonismo. Al portavoz... Eso es lambón, Roberto Rodríguez Marchena. Eso es lambón, en otras palabras. Señores, en el año 2000... Y le responde Marchena, que en el año 2006, él renunció, y recuerden que Marchena trabajó como portavoz también en el gobierno del presidente Leónel Fernández. De hecho, yo recuerdo que la primera vez que yo vi a don Roberto fue en CER TV, en el Canal 4, cuando fue a un programa de mi padre, el Tribunal de la Tarde, que fue como speaker del gobierno en ese momento, a la sazón del presidente Fernández. Y él planteó que en el 2006 le renunció a Leónel por lealtad a las ideas de Danilo, y que no le importó ese chequecito que cobraba, porque trabajaba y desempeñaba sus funciones, y que contrario a él, que se presenta como, o está obcecado en contra del gobierno del presidente Danilo Medina, desempeña una función como ministro sin cartera y devenga un salario de 250 mil pesos, sin justificarlo, fue la respuesta que le dio don Roberto. De inmediato, todo esto generó una revolución, una reacción mediática, donde se han hecho eco los principales diarios del país. Ahora, lo primero es, lo primero es, la primera pregunta que yo me hago es, ¿Representa el doctor Franklin Almeida el proyecto político que defiende? No. Ustedes saben por qué no. Porque él es un militante de la facción de Leónel Fernández. Sin embargo, el líder que él representa es una persona ecuánime, es una persona mesurada. Leónel Fernández es un diplomático. Leónel no se caracteriza por estar generando diatribas ni reacciones en contra de, con líderes políticos, con la prensa, con los medios de comunicación, y con todo el mundo, que se le crucen el camino, como lo hace el doctor Franklin Almeida. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, bueno, pero Franklin es un incontrolable. Franklin Almeida no se entiende por qué ha asumido esa posición tan radical y resentida de odio hacia el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que en este caso lo encabeza el presidente Danilo Medina. Julio, pero lo presidente tiene el patico feo. Entonces, entonces... Ah, no hay que tener perros guardianes. Uno dice, bueno, doctor Almeida, usted se vende como un militante, como un bochista, un ferviente bochista. Se vende como un... bueno, fue dirigente y fundador del PLD. El PLD incluso se fundó en su casa. O sea, él tiene autoridad sobre los PLDistas. Pero no respeto, doctor, porque el respeto se gana, el respeto no se exige. Yo no puedo venir aquí a mis compañeros de trabajo a exigirles respeto si yo lo irrespeto a ellos y emito de ellos epítetos peyorativos personales. Si yo lo descalifico en términos personales, yo no tengo derecho a exigirles respeto a nadie. Ahora, si yo a usted lo trato con respeto, yo tengo derecho a exigirle respeto Un amigo mío, Julio, decía, el que dice lo que no debe, escucha lo que no quiere. Usted, doctor, que se vende como un militante y un ferviente bochista, cuando estuvo en el poder como ministro de Interior y Policía, no practicó ese bochismo que hoy usted fervientemente proclama. Y eso es duro decirlo porque uno, como, óyeme, como siente por la causa del Partido de la Liberación Dominicana, es cuesta arriba venir y cuestionar a un dirigente importante de ese partido. Pero usted, usted tiene, cuando usted era ministro de Interior y Policía, doctor, usted andaba como con 300 franqueadores y la calle había que pararla cuando usted iba a cruzar. Yo recuerdo una vez, en una entrevista en Telecentro, en el Canal 13, donde cuando llegó el doctor Almeida, impidieron incluso hasta la entrada de los periodistas, porque llegó, óyeme, 300 mil motores. Santo Santoro. Llegó, óyeme, llegó de Mesías. Llegó el Mesías. Entonces, ese no es el profesor Juan Bosch. Y Himmler. Entonces, usted no puede venir y cuestionar con una forma, con esa bajeza, al portavoz de la presidencia, porque lo que está diciendo don Roberto es verdad. Marchena le renunció a Leonel Fernández. Y tiene, y lo hizo con autoridad. Y se fue a defender la ciudad del proyecto político de Danilo Medina. Y lo hizo. Y en ese momento, hablar de Danilo, del presidente Medina, en ese momento, que era secretario de Estado, el secretario de Estado renunció. Era una ilusión, era pura ilusión creer en ese proyecto político. Y Marchena estuvo ahí y lo hizo en función de sus ideas. Y qué ilusión. Entonces, ahora, usted venir con ese descalificativo, lo que hace es que lo descalifica aún a usted más. Y le reitero, eso no es lo que representa Leonel Fernández, porque yo nunca he visto a Leonel en un enfrentamiento polémico, iracundo, con otra persona, todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo recuerdo una actividad en el Banco Central, donde Leonel estaba dando una conferencia, el presidente Fernández, y una persona estaba vociferando un sinnúmero de cosas. Lo interrumpió como tres veces en el discurso. Y cuando la seguridad iba a sacar a la persona, él dijo, espérense, déjenlo ahí. Él tiene que saber que aquí está el presidente de la República, que merece respeto. Entonces, un hombre con esa capacidad y esa tolerancia no es lo que pretenden vender algunos de sus seguidores, que se han convertido en los críticos más ácidos del gobierno del presidente Danilo Medina. Yo no entiendo cómo usted, si defiende o quiere que un hombre sea presidente, está trabajando para alejar cada vez más a ese hombre del poder. Porque usted puede plantear una diferencia con respecto a la Constitución. Usted puede plantear una diferencia, óyeme, hasta de criterio, de la forma de cómo se conduce un gobernante, porque eso es su derecho democrático. Ahora, usted también tiene los mecanismos para hacer esos planteamientos, porque si usted es un hombre bochista, si usted es un hombre bochista, que no me cabe dudas, sabe que el PLD es un partido de organismos, no es un partido de individuos. Entonces, usted tiene los mecanismos para ejercer esa, o presentar esas diferencias en los organismos del Partido de la Liberación Dominicana. Pero nosotros predicamos una cosa y practicamos otra totalmente distinta. Practicamos otra totalmente distinta, señores. Y yo me remonto en esto, porque siempre uno busca estos referentes para ver qué hizo quién o cómo se comportó quién en contextos anteriores. En el año 2011, ante críticas que hacían seguidores de Danilo Medina al gobierno de Leonel Fernández, ¿ustedes saben qué le dijo Danilo? No quiero que nadie me utilice para dividir este partido. Yo no quiero que el PLD se divida alrededor de mí. No quiero heridas que no pueda curar de mayo a mayo. Yo no quiero ser candidato de una facción del partido. Yo quiero ser el candidato de todo el Partido de la Liberación Dominicana. Decía el presidente, Danilo Medina, a la sazón, candidato presidencial y luego candidato del PLD, cero comentarios negativos. Si queremos vender de nuevo al Partido de la Liberación Dominicana en el mercado electoral de la República Dominicana, que nadie haga comentarios negativos del PLD. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible que se quiera vender al Partido de la Liberación Dominicana de cara al 20 con otro candidato, que es el que usted representa? Entonces, haciendo comentarios negativos del PLD y haciendo comentarios negativos del gobierno. Eso no es, por ejemplo, la forma de cómo se expresa Bauta, que Bauta representa al sector de Leonel Fernández. Y lo primero que dice, nosotros tenemos que defender la gestión de Danilo Medina, nosotros no podemos pincharle las cuatro gomas al carro que pretendemos montarnos de cara al año 2020. Entonces, sobre esa base yo creo que tiene que rectificar el doctor Franklin Almeida y no comportarse como una rabieta de un niño malcriado. Porque usted puede expresar diferencias de criterios en torno a la Constitución de la República, pero eso no lo lleva a descalificar a una persona. Y miren, señores, y quiero decir algo sobre la reforma constitucional. Yo tengo aquí un libro de Derecho Constitucional, ménelo ahí, del profesor Eduardo Jorge Prats. Esta es... ¿El tomo uno o el tomo dos? El tomo uno. Yo los tengo los dos, pero traje el tomo uno aquí. Saludos al profesor. La Biblia del Derecho Constitucional Dominicano. Que, por cierto, ayer dio una declaración en Twitter donde dijo que le guste o no a muchos, las declaraciones marchinas son verdad, que más solo el poder se mantiene con el presidente Medina. Medina. Y creo que va a ser la consulta constitucional al TC. Es uno de los redactores que va a trabajarla. Eso es una opinión constitucional. No, no, yo te voy a dar la consulta al tribunal. Él va a redactar la consulta, por eso lo está diciendo. Yo te voy a dar la opinión personal. Una opinión constitucional. Hasta yo lo diría, papá, porque... Es experto político. Yo lo diría, hermano, por esa consulta constitucional. Militante peleadista de 100 años. No, pero yo te voy a decir no, porque él es abogado. Él no es... Él no es político. Y eso es una declaración política, ¿no? No, pero yo te voy a dar una declaración constitucional. Pero no está mal tampoco. Sí, pero él dijo eso en Twitter ayer. Zapatero a tus zapatos. Miren, dice el doctor Eduardo Jorge Prat. Le van a remodelar. Le van a remodelar. ¿Y tú crees que es casualidad? ¿Y tú crees que es casualidad? Vamos a escuchar Julio. Julio, Julio. ¿Qué dice el profesor Eduardo Jorge Prat? Las reformas constitucionales, cuando son hechas conforme al mecanismo establecido en la Constitución, son expresión de la autorreferencialidad normativa que caracteriza a todo ordenamiento constitucional democrático en donde ésta regula su propio cambio. O sea, señores... O sea, señores... Cuando la Constitución se modifica... Oye, cuando la Constitución se modifica... Por números 40, señor. No, oye, Ernesto, cuando la Constitución se modifica estableciendo o transitando el camino las formas que ella misma prevé, eso en derecho constitucional se denomina autorreferencialidad normativa. Usted no puede plantear, óyeme, que no es un irrespeto a la Constitución si la Constitución se modifica utilizando los mecanismos que ella misma prevé. Es una opinión jurídica. Pero entonces... Julio, en Brasil, a los metidos de salud, a los metodismos constitucionales, y a los metodismos constitucionales, y a los metodismos constitucionales, y se hizo bajo concepto constitucional, tú puedes tener... Eso lo entiendo. Tú puedes tener... Pero es que cuando Trujillo se modificaba la Constitución... Y era legal, yo creo, ¿verdad? Porque la Constitución... Pero déjame concluir... Pero déjame concluir... Pero cuando uno culmina su comentario, entonces vamos a refutar... Vamos a refutar, yo no tengo ningún problema, pero no me hagan que pierda el hilo conductor de mi idea. Mire, señores, cuando... Esa es una opinión jurídica. Usted puede estar en desacuerdo, de acuerdo. Puede decir lo que usted quiera políticamente, y amén, no importa. Ahora, jurídicamente, si se establecen los mecanismos que plantea la misma Constitución... Aquí no se puede hablar de respecto a la Constitución. Y aquí también, no se puede hablar de que, aunque... No se puede hablar de que el Poder Ejecutivo agarre y modifique una Constitución... Porque el Poder Ejecutivo... El Poder Ejecutivo no modifica Constitución. La Constitución la modifica el Poder Legislativo. Si el Poder Ejecutivo dice mañana, yo voy a modificar la Constitución... Y de repente proclamo una Constitución nueva, aquí se crea un conflicto entre poderes del Estado... Que tú sabes que solo estipula la misma ley orgánica del Tribunal Constitucional. No, viejo, o sea... Estamos en Alemania. Espérate. El Poder Ejecutivo no manda a legisladores aquí. En Alemania, yo te voy a leer... El Poder Ejecutivo no dirige a legisladores aquí. Yo te voy a leer, bueno... Y no hay hombre de malefín. No lo tengo... Y no se reforman con legisladores a la iniciativa del Poder Ejecutivo. Pero te iba a citar un autor alemán que se refiere a la Constitución. Que se refiere a la Constitución. La iniciativa de reforma constitucional. ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? La presenta el Poder Ejecutivo. La puede presentar el Poder Ejecutivo. ¿Quién la dirigió? ¿Quién la mandó al Congreso? La modifica el Congreso. ¿Quién la origina? El Poder Ejecutivo propone... El Poder Ejecutivo propone el proyecto de reforma de la ley. Porque según la Constitución, una de las entidades que está facultada para someter una iniciativa de ley es el Poder Legislativo. ¿Quién lo hizo? Entonces, pero lo que quiero que se quede claro aquí, que no es verdad, no es verdad, que es un irrespeto a la Constitución. Ahora decir que si se modifica la Constitución, un irrespeto a la Constitución y una traición a aquello que vaina. Porque la Constitución plantea cuáles son las formas. Y esa es la Constitución de Leonel. Esa no es la Constitución de Danilo. Ni la Constitución de fulano, ni la Constitución de fulano. En esa Constitución establece cuáles son los propios mecanismos que ella misma regula. Y si se habla de irrespeto es una ruptura al orden constitucional. Irrespeto es transitar un camino o una vía contraria a lo que ella misma establece. Pero aquí el problema no es jurídico. Porque si es jurídico, aquí están los cuestionamientos, aquí están los argumentos. El problema es político. Y aquí cualquier decisión que tome el Partido de la Liberación Dominicana, ya sea una reelección del presidente Danilo Medina, ya sea una candidatura de Leonel Fernández, ya sea una candidatura de una tercera vía del partido, ya sea una candidatura de la doctora Margarita Sedeño de Fernández, ya sea una candidatura de Gonzalo Castillo, de quien sea, es una decisión política del Partido de la Liberación Dominicana y del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Porque ¿qué hacen los partidos? Incluso también. ¿Qué hacen los partidos? Los partidos presentan al candidato más fuerte y más potable que esté en capacidad de garantizar su permanencia en el poder. Mira, pero yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta. Pero no te lo lleves. Hansel, damos aire. No te lo lleves, pero no te lo lleves. Tengo una pregunta para Julio. Julio. Y es verdad que ayer bautizaron a Franklin Almeida como Franklin Davidson. ¡Ah! ¡Y segundo! 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 Yo tengo una pregunta. No atine al panel, sino a los televidentes para cuando regresemos a la pausa. El señor Franklin Almeida dijo una vez en AN7 que este es el video, que él era de clase media. ¿Usted cree eso? Oye, no lo ayude. ¿O no? ¡Cámbi fuera! No hay nadie más.